¡Oh! ¡De genialidad! ¡Y ahora el salto del sueño a la realidad! ¡Disculpa Homero! ¡Mientras roncabas nos comimos todas las roscas! Bueno, ¿qué daba? ¡Un maldito espuelito! ¡Eso es tu amarillo, me ruego! Bueno, cálmate. Recuerdos de entrenamiento fin. Los hereditos de emergencia. Querido Homero, te llevo a una rosca de emergencia, firma Homero. ¡Maldito! Siempre va a un pato a hacer viaje. ¡Vendría mi alma por una rosca! ¡No puede arreglarlo! ¡Flanders! ¿Tú eres el diablo? ¡Siempre es el que menos esperas! Mira, mucha gente ofrece su alma sin reflexionar en las graves consecuencias del... ¿Tienes una rosca o no? ¡No! ¿Cómo no? ¡Solo firma aquí! ¡Es el método! ¡Ah, me gusta! ¡Esta es la porquería de Cablemas! ¡Todas las veces! National Geographic, Fox, se le va la señal, el sonido... ¡Esta es la porquería que no pueden resolver los de Cablemas! ¡Y siempre es lo mismo! ¡Imaginen que la gente les pague en esa forma en pedacitos! ¡En billetes rotos! ¡Vean ahí está! ¡Tiene una semana! ¡Que así está Fox! ¡Se le fue el sonido! ¡Es lo que los brutos de Cablemas no pueden resolver! ¡Y tienen años si pueden resolver! ¡Y le cambiamos a otros canales y lo mismo! ¡Congelada la imagen! ¡No se entiende nada! ¡Cablemas Tijuana! ¡Contratelo! ¡No compre Skype! ¡Cablemas! ¡Mire que porquería va a ver usted! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! ¿Que mi padre no tiene derecho a un juicio justo? ¡No! ¡Siempre sale con eso de la regla!